Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy, 1 de agosto del 2023. Bueno, soy Adriana Bautista, ustedes ya me conocen. Hoy sería el último encuentro en lo que respecta a la unidad curricular derechos del niño y del adolescente en el programa de educación. La clase pasada pues observamos o quedamos en lo que es el sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas, adolescentes, estableciendo que efectivamente la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes pues comporta dos sistemas, el sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. El sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes se encuentra definido en el artículo 117. Me permito leer el sistema rector nacional para la protección de los niños, niñas y adolescentes es el conjunto de órganos, entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan, evalúan y controlan las políticas, programas y acciones de interés público a nivel nacional, estadal y municipal destinadas a la protección y atención de todos los niños, niñas y adolescentes y establecen los medios a través de los cuales se asegura el goce y efectivo de los derechos y garantías del cumplimiento de los deberes de esta ley. Este sistema pues atañe propiamente al área civil, es un sistema en el que pues como su misma definición lo indica va dirigido al salvaguardar y proteger todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren vulnerables y que más específicamente pues se encuentran en situación, sí, de peligro se pudiera decir en virtud de pues procesos que serían contenciosos con su familia, ¿no? O sea que haya algún tipo de estructura familiar y pues que estos los niños queden como desamparados. Inclusive en aquellos niños que teniendo estructuras familiares, bueno los padres pues se quieran separar o que los niños necesiten algún tipo de inserción de actas de nacimiento, autorizaciones de viaje o colocación familiar o abrigo. Bueno, cantidad de instituciones que se encuentran enmarcadas dentro de la ley y que van en salvaguarda y en aras de la protección de estos intereses de los niños, niñas y adolescentes atendiendo pues a la doctrina de protección integral de los niños, niñas y adolescentes que es una de las bases fundamentales de nuestra hermosa ley. Igualmente pues cuenta el sistema rector con unos medios, cuáles serían los medios, políticas y programas de protección de atención, medidas de protección, órganos administrativos y judiciales de protección, entidades y servicios de atención, sanciones, procedimientos, acción judicial de protección y recursos económicos. El Estado y la sociedad pues tienen la obligación compartida de garantizar la formulación, ejecución y control de estos medios y un derecho de los niños, niñas y adolescentes exigir el cumplimiento de estas garantías. Ahora bien, ¿cuáles son los integrantes del sistema rector nacional para la protección de los niños, niñas y adolescentes? En primer lugar está el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Están los consejos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los consejos de protección de los niños, niñas y adolescentes. Están los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes y la sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia. Está el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, las entidades de atención, las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, los consejos comunales y demás formas de organización popular. Igualmente, pues el artículo 120 me define lo que es el programa o la política de protección y atención de los niños, niñas y adolescentes como el conjunto de orientaciones y directrices de carácter público dictada por los órganos competentes a fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar los derechos y garantías consagrados en esta ley. Igualmente, pues existe una responsabilidad, ya que el Estado y la sociedad son responsables para la formulación, ejecución y el control de las políticas de protección de niños, niñas y adolescentes de conformidad con la ley. ¿Cuál ley? La ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Entre los programas también me indica la ley que son programas y dice el programa o proyecto es el plan desarrollado por personas naturales y jurídicas o entidades de atención con el objeto de proteger, atender, capacitar, fortalecer los vínculos familiares, lograr la inserción social, entre otros dirigidos a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los tipos, hay diferentes programas, entre ellos están los de asistencia para satisfacer las necesidades de los niños, niñas y adolescentes con sus familias que se encuentran en situación de pobreza o afectados por desastres naturales y calamidades. De apoyo y orientación para estimular la integración del niño, niña y adolescente en el seno de la familia y de la sociedad, así como guiar el desarrollo armónico de las relaciones entre los miembros de la familia. De colocación familiar para organizar la colocación de niños, niñas y adolescentes en familias sustitutas mediante un proceso de selección, capacitación y apoyo a quienes se dispongan a incorporarse pues en el programa. De rehabilitación y prevención para atender pues en todo caso a los niños, niñas y adolescentes que sean objeto de torturas, maltratos, explotación, abuso, discriminación, crueldad, negligencia u opresión. Tenga necesidades especiales tales como discapacidades o sean superdotados o sean consumidores de sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas, inclusive que puedan padecer algún tipo de enfermedad infectocontagiosa o tengan embarazo precoz, así como para evitar la aparición de estas situaciones, ¿no? También de prevención. De identificación para atender las necesidades de inscripción de los niños, niñas y adolescentes en el registro del estado civil y de obtener sus documentos de identidad. De formación, adiestramiento y capacitación para satisfacer las necesidades de capacitación de las personas que se dedican a la atención de los niños, niñas y adolescentes, así como las necesidades de adiestramiento y formación de los niños, niñas y adolescentes, su padre, madre, representante o responsables. De localización para atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes de localizar a su padre, madre, familiares, representantes o responsables que se encuentran extraviados. Desaparecidos o hayan sido de alguna forma separados o separadas de su seno de familia o de la entidad de atención en la que se encuentran o le hayan sido violado el derecho a la identidad. De abrigo, para atender pues a los niños y adolescentes que necesiten este tipo de medidas. Comunicacionales para garantizar la oferta suficiente de información, mensajes y programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes divulgados por cualquier medio comunicacional, socioeducativo para la ejecución de las sanciones impuestas a los y las adolescentes por infracción de la ley penal y promoción y defensa para permitir que los niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos y los medios para defenderlos, así como los culturales para la preparación artística, respeto y difusión de los valores autóctonos y de la cultura universal. Del artículo 125 en adelante están las medidas de protección. Las medidas de protección pues son aquellas que imponen la actividad competente o la autoridad competente cuando se produce un perjuicio de uno o varios niños, niñas y adolescentes individualmente considerados la amenaza o violación de sus derechos de garantías con el objeto de preservarlos o restituirlos. La amenaza o violación que se refiere a este artículo puede provenir de acción o de omisión del Estado, la sociedad o los particulares, el padre, la madre, representantes o responsables o de la propia conducta de niño, niña y adolescente. Los tipos, una vez comprobada la amenaza y la violación a que se refiere el artículo anterior, pues del artículo 125 en cuanto a las medidas de protección propiamente, la autoridad competente puede aplicar las siguientes medidas de protección. Eso lo dispone el artículo 126 y me permito leer. Dice, inclusión del niño, niña y adolescente y su familia en forma conjunto separada en unos programas a los que se refiere el artículo 124 que ya los vimos. La orden de matrícula obligatoria permanencia según el caso en escuelas, planteles, institutos de educación. Cuidado del propio hogar del niño, niño y niño y adolescente orientando y apoyando a los padres, madres, representantes o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones conjuntamente con el seguimiento temporal de la familia del niño y niño y adolescente a través de un programa. Declaración del padre, madre, representantes responsables según el caso, reconociendo responsabilidad en relación al niño y niña adolescente. Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico ambulatorio o en un régimen de internación en centro de salud al niño, niña o adolescente que así lo requiera o a su padre, madre, representante o responsable en forma individual o conjunta según el caso. Intimación al padre, a la madre, representantes, responsables o funcionarios y funcionarias de identificación, objeto que procesen y regularicen con estipulación de un plazo para ello, la falta de presentación, inscripción ante el registro del estado civil o las ausencias o deficiencias que presenten los documentos de identidad de niños y niñas y adolescentes según el caso. Separación de la persona que maltrate a un niño o niña adolescente de su entorno, abrigo, colocación familiar o entidad de atención y adopción. Se puede aplicar pues otras medidas de protección si la particular naturaleza le hace idónea a la preservación o restitución del derecho. Dentro de los límites de la competencia del Consejo de Protección de los niños y niñas y adolescentes que las impongan. ¿Por qué? Porque pues los consejos de protección tienen unas funciones específicas que solamente pueden cumplir ellos y otras que cumple el juez o jueza del Tribunal de Protección. Por ejemplo, el abrigo es una medida provisional y excepcional dictada en sede administrativa por el Consejo de Protección que se ejecuta en familia sustituta o en entidad de atención como forma de transición o medida administrativa de protección o una decisión judicial de protección familiar, o sea, como la colocación familiar o en una entidad de atención como la adopción. Siempre que no sea posible el reintegro del niño y niña adolescente a la familia de origen. ¿Cuál es la familia de origen? Padre y madre o solo papá o solo mamá. Si en el plazo máximo de 30 días no se hubiera podido resolver el caso por la vía administrativa, el Consejo de Protección de niños y niñas y adolescentes debe dar aviso al juez o jueza competente a objeto que determine lo conducente. Entonces, el abrigo, medida provisional y excepcional distancia administrativa por el Consejo de Protección. Ahora, la colocación familiar o en entidad de atención es una medida de carácter temporal también dictada por el juez o jueza y que se ejecuta en familia sustituta o en una entidad de atención. El órgano competente, las medidas de protección son impuestas por el Consejo de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes en los literales IJ. ¿Cuáles son los IJ? Colocación familiar y adopción que solamente pueden ser dictadas por el juez o jueza. O sea, de resto, la pueden dictar el Consejo de Protección. Por eso me dice, las medidas de protección son impuestas en sede administrativa por el Consejo de Protección, salvo las señaladas en los literales IJ. ¿Cuáles son las IJ? Pues colocación familiar o en entidad de atención y adopción que las aplica el órgano jurisdiccional. Luego tenemos los órganos administrativos de protección integral, entre ellos el órgano pues rector es el Ministerio Popular con competencia en materia de protección de niños y niñas y adolescentes, el órgano rector del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños y Niñas y Adolescentes, siendo pues una de sus atribuciones definir las políticas del Sistema Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Tiene pues cantidad de atribuciones y de funciones como igual elaborar el reglamento de la presente ley, garantizar el cumplimiento de las competencias y las obligaciones del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños y Niñas y Adolescentes. Igualmente pues me indica lo que es el Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes en el artículo 134 y me dice que es un instituto autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Ha escrito a quién? Al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de los niños y niñas y adolescentes y que tiene como finalidad garantizar los derechos colectivos y difusos de los niños, niñas y adolescentes. Si bien ustedes se percatan, todas estas instituciones y órganos es para salvaguardar los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Sus principios, entre ellos está la corresponsabilidad del Estado y la sociedad en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre otros. La participación ciudadana contenida en el artículo 133 me habla de los consejos comunales, los comités de protección de los niños, niñas y adolescentes y las demás formas de organización popular incluyendo los pueblos y comunidades indígenas que son las demás formas de organización popular y pues lógicamente que coadyuvan y están en relación y en constante trabajo efectivo y dinámico con los distintos órganos destinados a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Me habla de las atribuciones del Consejo Nacional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a partir del artículo 137, entre ellas coordenar y brindar apoyo técnico a los integrantes del sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Está la composición de la junta directiva que los invito a que la lean en el artículo 138, el presidente y presidenta del Consejo Nacional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que entre las atribuciones es ejercer la máxima autoridad ejecutiva administrativa del consejo, elaborar y presentar a consideración de la junta directiva la propuesta del reglamento interno, son funciones de orden administrativo internamente como consejo nacional. nacional. Está la oficina de adopciones, que bueno está dentro del Consejo Nacional de derechos niños, tendrá una oficina nacional de adopciones que ejercerá las siguientes atribuciones, entre ellas procesar las solicitudes de adopción internacional que hagan tanto personas residentes en Venezuela que se propongan adoptar en otro país como aquellas que tengan su residencia en el exterior y se proponga adoptar en Venezuela, entre otros. Igualmente pues me habla de las oficinas estadales de adopciones, que también pues procesan las solicitudes de adopción nacional. En la sección tercera tenemos el Consejo Municipal de derechos, que es otro órgano que coadyuva en la preservación de los intereses de los niños, niñas y adolescentes, y entre sus atribuciones está presentar a consideración del alcalde o alcaldesa la propuesta del presupuesto del consejo, crear entidades de atención para la ejecución de programas de atención. Su junta directiva también, el presidente o presidenta, cuáles serían las formas de elegirlos y demás. Están luego en la sección quinta las disposiciones comunes a los consejos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y pues su forma de actuación. Igualmente el carácter no remunerado que poseen este tipo de organismos y el carácter prioritario de su actividad. En cuanto al carácter prioritario de la actividad, me dice que la actividad desarrollada por las personas que integran la junta directiva del Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y Niñas Adolescentes y de los consejos municipales de derechos de niñas y niños adolescentes se considera de carácter meritorio relevante y de ejercicio prioritario. Igualmente en el artículo 158 en adelante me indica lo que es el consejo de protección como órgano administrativo. Me permito leer, dice que los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes son los órganos administrativos que en cada municipio y por mandato de la sociedad se encargan de asegurar la protección en caso de amenaza o violación de los derechos y garantías de uno o varios niños, niñas y adolescentes individualmente considerados. Estos consejos son permanentes y tendrán autonomía en el ejercicio de las atribuciones previstas en la ley y demás normas del ordenamiento jurídico. Ya me está indicando allí que el consejo de protección, como ya lo dije también en clases pasadas y anteriormente, que es un órgano administrativo, me establece el carácter de sus integrantes, su autonomía de decisión, las atribuciones, entre otras dictar las medidas de protección, excepto las de adopción, como ya también lo señala la de colocación familiar o en entidad de atención, que son exclusivos del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Igualmente solicitar la declaratoria de privación de la patria potestad. Me indica cómo son los integrantes, la selección de los integrantes, los requisitos para ser consejero de protección, entre otros reconocidos, de idoneidad moral y ética, cuáles serían sus condiciones laborales, el funcionamiento, las incompatibilidades, es que no pueda producirse la selección a personas que sean marido o mujer o tengan entre sí parentesco por consanguinidad hasta cuarto grado o por afinidad hasta segundo grado. Y en el capítulo sexto en adelante habla de los órganos auxiliares del sistema rector, pero ya netamente de carácter jurisdiccional, en todo caso el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Servicio Autónomo de la Defensa Pública. El Ministerio Público debe contar con fiscales especiales para la protección de los niños y niñas y adolescentes en cada localidad, donde se constituye un Tribunal de Protección de los Niños y Niñas y Adolescentes. La Defensoría del Pueblo, también con defensores y defensoras especiales para la protección de los niños y niñas y adolescentes, en las Defensorías del Pueblo como tal, y delegadas en cada estado o municipio, en el territorio nacional y distrito capital. Y el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, que debe contar con defensores y defensoras especiales para la protección de los niños y niñas y adolescentes en cada localidad, donde se constituye un Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Igualmente, de en adelante, están las tribuciones de cada uno. Ya en la segunda, me habla de los órganos jurisdiccionales netamente, y me dice que la jurisdicción le corresponde a los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. El ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, conforme a lo establecido en este título, las leyes de organización judicial y la reglamentación interna. Igualmente, pues, está la creación de los Tribunales de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes. Los Tribunales de Protección de Niños y Adolescentes tendrán sede en Caracas y en cada capital de estado, además de las localidades que determina la dirección ejecutiva de la magistratura. Está en la forma de proceder en el caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo con algún tipo de resolución, cuáles serían los recursos, en todo caso, que son procedentes. La competencia de los Tribunales de Protección, me habla de los asuntos de familia de naturaleza contenciosa, como la afiliación. Están también los asuntos de familia de jurisdicción voluntaria, como la administración de los bienes y representación de los hijos e hijas. Están los asuntos provenientes de los consejos municipales o derechos de niños y niñas y adolescentes, de los consejos de protección de niños y niñas y adolescentes, como la aplicación de sanciones particulares, instituciones públicas o privadas, o cualquier otra naturaleza afín que deba resolverse judicialmente o que esté prevista en la ley. Y el parágrafo quinto me indica, el parágrafo cuarto, perdón, que también tiene competencia para asuntos patrimoniales de trabajo y de otros asuntos, como demandas patrimoniales, en las cuales los niños, niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos del procedimiento. Y el parágrafo quinto me indica que la acción judicial de protección de niños y niñas y adolescentes contra hechos o actos o misiones de particulares órganos, instituciones públicas o privadas que amenacen o violen derechos colectivos o difusos de niños, niñas y adolescentes. Igualmente, pues, me establece que los equipos multidisciplinarios que son también parte del sistema de administración de justicia y que contribuyen con el desarrollo de la mediación en los procedimientos judiciales cuando sea considerado conveniente por el juez o jueza. Estos equipos multidisciplinarios se organizan como, o están constituidos como servicio auxiliar de carácter independiente e imparcial para brindar al ejercicio de la función jurisdiccional la de protección, la consideración integral de cuáles factores, los factores biológicos, psicológicos, sociales y legales necesarios para cada caso, de forma colegiada e interdisciplinaria. Este equipo está integrado por profesionales de la medicina psiquiátrica, de la psicología, del trabajo social, del derecho y en las zonas en que sean necesarios de expertos interculturales bilingües o en idiomas indígenas. Estos equipos multidisciplinarios están integrados por funcionarios y funcionarias judiciales de carrera. Este personal solo podrá prestar su servicio exclusivamente en los tribunales de protección de los niños, niñas y adolescentes. Solamente, no puede formar parte de otro equipo multidisciplinario como por decir el sistema de responsabilidad penal o de violencia de género. Debe pues tener un ambiente físico adecuado tanto los tribunales de protección como los equipos multidisciplinarios para su mejor desenvolvimiento. Luego en el artículo 181 me habla de las entidades de atención. Estas entidades de atención son instituciones de interés público que ejecutan proyectos y medidas y sanciones. Estas pueden ser constituidas a través de cualquier forma de organización o asociación pública o privada mixta que permita la ley. Las entidades de atención creadas por organismos del sector público son públicas a los efectos de esta ley. Las entidades de atención del Sistema Rector Nacional de Protección Integral de Niños y Niñas y Adolescentes solo ejecutan las medidas de abrigo y colocación las cuales son dictadas por la autoridad administrativa o judicial según el caso. Y las entidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal solo ejecutan la sanción socioeducativa de semilibertad y privación de libertad dictada por la autoridad competente. Como indiqué en anteriores clases, recuerden que la ley tiene dos sistemas, el Sistema Rector y el Sistema de Responsabilidad Penal. Uno es de carácter civil, otro es de carácter penal. El Sistema Rector Nacional de Protección solo ejecuta ese tipo de medidas de carácter civil, en todo caso como abrigo y colocación, las cuales son dictadas por autoridad administrativa o por autoridad judicial según el caso. Y las medidas o las sanciones socioeducativas como la semilibertad y la privación de libertad son dictadas por la autoridad competente, en este caso el juez, lógicamente, y se ejecutan en las entidades de atención. Pues me habla también de los principios que rigen las entidades de atención, teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño y niña adolescente, de acuerdo al contenido del programa que desarrollen, pues debe ajustar ese funcionamiento a lo siguiente, a la preservación de los vínculos familiares, a la no separación de grupos de hermanos y hermanas, a la preservación de la identidad del niño y niña adolescente y oferta de entorno, de respeto y dignidad, al estudio personal y social de cada caso, a la atención individualizada y en pequeños grupos, a la garantía de alimentación y vestido, así como los objetos necesarios para su higiene y aseo personal, a la garantía de atención médica, psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacéutica, a la garantía de actividades culturales, recreativas y deportivas, a la garantía de actividades educativas a las que propicien la escolarización y la profesionalización, estimulando la participación de personas en la comunidad en el proceso educativo. Entre otras, pues bueno, la preparación también gradual del niño y niña adolescente para su separación de la entidad de atención. Están sus funciones, las funciones, en todo caso, para que desarrolle, o sea, las que son inherentes netamente a las entidades de atención, como es prestar colaboración y efectuar los trámites necesarios a fin de satisfacer las necesidades de los niños y niñas adolescentes allí atendidos, así como de obtener sus documentos de identidad ante el registro del Estado Civil o las autoridades de identificación competentes, según el caso. Luego me aparece en la sección segunda, parte del artículo 186, el registro y inscripción de las entidades de atención, que eso ya es netamente administrativo, no nos vamos a enfocar en eso, sin embargo, pues los invito a que ustedes lo lean a los fines de también culturalizarse, ¿no? y aprender cuáles son las formas de registrar una entidad de atención, los requisitos en todo caso y cómo sería su funcionamiento más interno, ¿no? Porque se puede también denegar un registro de una entidad de atención y demás. Las entidades de atención, pues, son objetos de inspección y pueden ser inspeccionadas por la Defensoría del Pueblo, así como por el órgano jurisdiccional y puede ser por el tribunal, por el juez o jueza o por el Ministerio Público. En el capítulo octavo, me habla de las Defensorías del Niño y Niña Adolescente, me define, que es una Defensoría que ya también arriba lo señalé, y pues me habla de los tipos de servicio que comprende las Defensorías de los Niños y Niñas Adolescentes, entre ellos orientación y apoyo interdisciplinario, atención de casos que admitan imposición de medidas de protección o que constituyan infracciones de carácter civil, administrativo o penal a fin de orientarlos a la autoridad competente y orientación a los casos que ameritan la atención de otros programas y servicios, entre otros tipos de servicios, ¿ok? Igualmente, está la forma de registro de estas Defensorías y los requisitos. También son inspeccionadas por la Defensoría del Pueblo, las Defensorías como tal, y eso me lo indica el artículo 212 de la ley. Están las infracciones a la protección de vida y las sanciones del artículo 214 en adelante. Igualmente, están las infracciones y sanciones propiamente en el caso de que sean vulneradas a los niños y niñas y adolescentes, entre ellos la violación del derecho a opinar, la violación del derecho a manifestación, reunión, asociación y sindicalización, la violación de obligación de manutención, la violación del derecho a ser inscrito, inscrito, obtener documentos de identidad, la violación del derecho a la educación, la violación del derecho a la confidencialidad, la violación de confidencialidad de la audiencia, la violación de la confidencialidad por un medio de comunicación, la entrega de niños y niñas adolescentes a establecimientos donde se realicen juegos de envite o azar, alojamiento ilegal de un niño o niña adolescente, igualmente transporte ilegal de un niño o niña adolescente, la entrega ilegal, la omisión de información acerca de naturaleza de un espectáculo público, la actuación de los medios de comunicación, el suministro de entrega material de difusión de imágenes o sonidos, y me permito leer porque esto también es muy importante que ustedes puedan comprender cómo se podría configurar, en todo caso, una actuación donde se le suministra o entrega material o imágenes o sonidos a niños, niñas, adolescentes, dice que en venta suministre o entregue a un niño, niño, adolescente, videos, casés y en general material de difusión de imágenes o sonidos por medios electrónicos computarizados o electrónicos en contraposición a esta ley o las regulaciones de los órganos competentes, será sancionado o sancionado con multa de 30 unidades tributarias a 600 unidades tributarias. Y bueno, diferentes formas en que pueden ser vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes que pueden ser víctimas. Están las formas de procesar las multas, las multas que se imponen en los tipos penales o en los tipos anteriores, en esas conductas, en todo caso, antijurídicas, donde son violentados los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Luego están propiamente las sanciones penales, como la tortura, que me permito leer en el artículo 253, y dice el funcionario público o funcionaria pública que por sí o ejecute contra un niño o niña y adolescente actos que produzcan sufrimientos o dolor con el propósito de obtener información de la víctima o de un tercero, será penada o penada con prisión de 1 a 5 años. En la misma pena incurre quien no siendo funcionario público o funcionaria pública ejecute la tortura por esta determinada. Si resulta una lesión grave o gravísima, la pena será de prisión de 2 a 8 años. Si resulta la muerte, la pena será de prisión de 15 a 30 años. Aquí ya establece conductas antijurídicas que se volvieron delitos y que formalmente poseen una pena. Igualmente está el trato cruel o maltrato, el trabajo forzoso, la explotación sexual, el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, el tráfico de niños, niñas y adolescentes, el lucro por entrega de niños, niñas y adolescentes. Igualmente la privación ilegítima de la libertad, el desacato a la autoridad, el falso testimonio, la omisión de registro de nacimiento y demás. Están las acciones de protección definidas en el artículo 276, que la acción de protección es un recurso judicial contra hechos, actos, omisiones de particulares, órganos, instituciones públicas o privadas que amenacen o violan derechos colectivos o difusos de los niños, niñas y adolescentes. Las instituciones legitimadas para ejercer la acción judicial de protección es el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de los Derechos y los Consejos Municipales de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes, las organizaciones legalmente constituidas, por lo menos con dos años de funcionamiento relacionados con el asunto objeto de la acción judicial de protección, la República, los Estados y los municipios pueden intentar la acción judicial de protección a través del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo. Los procedimientos administrativos cuyos principios deben enmarcarse dentro de la defensa, principalmente del interés superior de los niños y niñas y adolescentes, de la celeridad, de la confidencialidad, de la imparcialidad, igualdad de las partes, la garantía del derecho a la defensa, la garantía del derecho a ser oído y la gratuidad de las actuaciones. Bueno, igualmente pues de ahí en adelante se encuentran otras instituciones de orden netamente civil y procesal civil, que eso ustedes lo verán en otras materias y que pues lo que atañe al programa como tal ya prácticamente se encuentra dado como la forma de privación de la patria potestad, que esto es muy importante que ustedes también lo manejen, que el padre o la madre o ambas pueden ser privados de la patria potestad respecto de sus hijos cuando los maltraten física, mental o moralmente, los expongan a cualquier situación de riesgo o amenaza de sus derechos fundamentales, incumplen los deberes inherentes a la patria potestad, traten de corromperlos o prostituirlos, abusen de ellos sexualmente, sean dependientes de sustancias estupefacientes o alcohólicas, sean condenados o condenadas por hechos punibles cometidos contra sus hijos, sean declarados entre dichos o entre dichos, se nieguen a prestarles la obligación de manutención. Todas estas son las formas de que pueden perder la patria potestad. La patria potestad también se extingue en los siguientes casos por la mayoría del hijo, por la emancipación, por la muerte del padre o la madre de ambos, por la reincidencia en cualquiera de las causales y por el consentimiento legal para la adopción del hijo o hija. Bueno, con esto pues terminamos la unidad curricular. Los invito a que ustedes sigan ahondando en todas estas instituciones procesales. Recuerden que aparte tenemos un sistema de responsabilidad penal dirigido a aquellos adolescentes que están en conflicto con la ley penal o que han cometido hechos punibles, cuya jurisdicción es especializada pero netamente penal, que abarca cuatro fases del proceso, la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio, la fase de ejecución, que también tienen unos recursos que se activan en cada fase dependiendo de la resolución que dictamina el juez y si la parte pues se encuentra que le han sido vulnerados su derecho, que no está conteste con la resolución que emitió el tribunal. Son dos sistemas, dos sistemas maravillosos que están dirigidos netamente a salvaguardar los derechos de los niños y niñas adolescentes. Uno, a protegerlos en todos estos casos donde haya intereses y conflictos entre estructuras familiares por estar pues desintegradas o porque los niños efectivamente necesitan ser salvaguardados porque no tienen contención familiar. La otra dirigida a niños y niñas adolescentes que puedan pues cometer hechos delictivos. Que el ámbito de imputabilidad en el caso de los adolescentes infractores es desde 14 menos de 18 y que los menores de 14 años son totalmente inimputables y no pueden ser declarados responsablemente de sus actos. En cuanto a la frase, la frase sería para la actividad 3, Atrévete a pensar, de Immanuel Kant y una de mi autoría, Si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Bueno, así las cosas, que estén muy bien y nos vemos en próxima oportunidad y continúen pues avanzando de la mano en su casa de estudios, Eliechi. Hasta luego. ¡Gracias!